Esto es orejas de burro. Con un tangón iría mejor. Mantén ahí patrón. Mantén ese rumbo. La mayor se podría soltar un poquito más. No va más. Vale. Este es rumbo. Orejas de burro. Ya tengo un vídeo de orejas de burro. Buena idea aquí. Fijaros. La bandera española está marcando el viento aparente. Estamos prácticamente a 180 grados. Los orejas. Patrón cae un poquito. Con un tangón iría mejor. Casi me tira el agua. Popa cerrada. Entrada de viento casi por los 180 de popa. Arriba el windes. No sé si lo veréis en la cámara. Vamos. Muy bien. Esto que os llama mucho la atención a los que empezáis. Las orejas de burro. Pues aquí lo tenéis. No es muy profesional. No. Porque navegar a 180 no tiene mucho sentido. No es que sea peligroso. Es más rápido. Ir un poquito más. Pues. Orzar un poquito más. Creo que cuando haces eso. Pero. Hay veces que. Que esto sirve para algo. Porque. Si. Si. Si tienes una boya. Y la tienes ahí. Y no te apetece. Pues si. Pero. Pero para un recorrido largo. Acabas perdiendo. O sea. Yendo a 180. Yendo justo con el viento. Andas menos. Que si orzas un poquito más. Ahora andaríamos más. Si orzamos. Pero tú imagínate. Tienes que ir a un punto que está ahí cerquita. Y no te merece la pena hacer así y así. Pues. Lo fuerzas como estamos ahora. Hombre. Bien. O sea. El viento está entrando así. Y lo empuja. Ahora una trasluchada sería muy rápida. ¿Queréis? Pero no. Lo suyo sería. Lo suyo sería. Cazarla. Llevarla al centro. Lo que te dije. Para que no golpee mucho.